Toda una vida, con una vida sé, me estaré contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti Toda una vida, con una vida sé, te estaría bebiendo Te estaría cuidando, como guido mi vida, que la guido por ti No me cansaría de deserte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida, con una vida sé, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti No me cansaría de deserte siempre Siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, con una vida sé, me estaría contigo No me cansaría de deserte siempre No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti No me cansaría de deserte siempre No me cansaría de deserte siempre